tienen variaciones bajo diferentes condiciones, bajo diferentes factores, entonces hemos ido hablando, digamos, de una introducción general a la topografía. Ahora vamos a trabajar ya en un proyecto topográfico, que si bien lo vamos a hacer con la brújula y con la cinta, parecería ser un trabajo intrascendente, muy sencillo, pero cuando ustedes tomen la materia de carreteras, se van a dar cuenta de que lo primero que se les pide en carreteras, o más bien, lo que se les dice en carreteras, es que el trazo carretero es una poligonal abierta, y hoy día vamos a trabajar en nuestra primera poligonal, que es justamente una poligonal abierta, ¿ya? Tenemos gente que sigue ingresando, tenemos un ratito, por favor. ¿Qué tal ha estado su fin de semana, jóvenes? Bien, ingeniero. Bien, ingeniero. ¿Tú no más? Muy bien. ¿Y usted, ingeniero, cómo estuvo? Yo estuve en Sorata. Me fui a pasar el fin de semana a Sorata, en Mapaz. Interesante, bonito. Muy interesante, nunca había ido por esos lados altiplánicos, pero un vallecito lavado entre la cordillera real y el lago Titicaca, bonito. Si alguna vez quieren viajar, sí les recomendaría ir por la zona del Titicaca. Sorata es un lugar muy interesante, es un pueblito emplazado en una serranía, no es planicia, es una serranía, o sea, que todas las casas son en Bajá. Y si pueden visitar, vayan a pasear. Todo paseo sirve, que es el turismo nacional. Bueno, ahora sí creo que ya podemos cerrar la sesión. Ya han pasado varios minutitos, estamos hablando. Entonces, le voy a cerrar la sesión, ¿ok? Creo que ya han entrado todos los que tenían que entrar. Tengo una persona que está entrando ahorita. Le damos ingreso a Hosteluis y cerramos la sesión. Muy bien. Bien, ¿qué es la brújula y para qué sirve? Comenzaremos a definir algunos conceptos importantes de la topografía. A ver, ahí vemos una brújula muy bonita. Estas diapositivas son antigüitas. Cuando yo di el examen para ser docente en la Universidad Católica, tomaron un examen y justamente esta era una de las diapositivas. Entonces, cuando hicieron el sorteo de temas, me tocó justamente a mí exponer la brújula. Cuando exponíamos la brújula, les mostraba yo a los tribunales esta imagen tan bonita de una brújula tan preciosa, una brújula real de trabajo, ¿verdad? Antigua, únicamente muy antigua. Era una brújula topográfica, ¿no? No es una brújula netamente de orientación, sino una brújula topográfica. ¿Por qué topográfica? Fíjense, trae niveles. Vamos a ir pintando unas cositas. Trae niveles de burbuja, ¿no? Para mostrar que la brújula está totalmente horizontal al momento de hacer la lectura. Tiene miras para hacer... Aquí podemos ver unos orificios mediante los cuales hacemos la puntería correspondiente para poder encontrar el punto que está por frente, ¿verdad? Fíjense que trae acá el este al lado izquierdo, el oeste al lado derecho. O sea, están invertidos, ¿no? Eso es porque, ahorita vamos a explicar, cuando hagamos la explicación de las direcciones, es por el movimiento particular, ¿verdad? O sea, ya se van a dar cuenta después. Y un profesor que estaba ahí de tribunal me preguntó y me dijo, ¿se siguen usando brújulas? O sea, yo nunca más he visto un topógrafo andar con su brújula. La respuesta es sí. La brújula se sigue utilizando porque todos los planos de ingeniería traen su referencia norte. Tal vez ya no utilicemos una brújula tan complicada como esta, tan sofisticada como esta brújula. Hay brújulas muy sencillitas, inclusive para las estaciones totales. Las estaciones totales, la brújulita no es nada más que un circulito, un tubito, si quieren un tubito, pues ya no se puede dibujar acá. Un tubito así, ¿verdad? Que tiene acá en la parte central una agujita imantada acá con su pivotito y acá está una flechita hacia abajo. Nada más, es una agujita así imantada. Eso es todo en la brújula de una estación total. Simplemente lo que hace es ubicar el puntito, ¿verdad? En el centro. Cuando está en el centro, esta flechita que vemos acá, cuando está justo en el centro, voy a cambiar de colorcito para que se note mejor. Cuando está en la línea central, acá así, la brújulita, nos avisa que está apuntando al norte. Nada más. Entonces, ahí ponemos los ángulos en cero y todos los ángulos que vayamos a leer están referenciados con relación al norte, ¿ya? Bueno, entonces, fíjense ustedes que es un instrumento topográfico para medir direcciones y ángulos, ¿ya? Ahorita vamos a definir cómo se miden las direcciones topográficas, ¿verdad? Pero ángulos todos conocemos. Yo tengo una pared que está allá, tengo un muro que está allá y quiero saber el ángulo que está entre ambos. Simplemente apunto primero a uno, anoto el valor que lee en ese lugar. Por ejemplo, lee 100. ¿Sí? 100 grados lee la brújulita apuntando allá. Luego mido al otro lado y lee 150. Hago la resta de las dos y resulta que el ángulo que está en el medio, entre el muro y la columna, es un ángulo de 50 graditos. Así de fácil. Así de fácil. ¿Bien? Entonces, imagínense los egipcios, imagínense, pues, los romanos, pobres romanos, que no tenían, pues, equipo para medir ángulos. Entonces, los griegos comienzan a descubrir, pero fueron los egipcios. Toda la cultura antigua viene desde Egipto, ¿no? Entonces, ellos definen, porque ellos definen los teoremas, ¿no? Calcular los ángulos, ¿sí? No tenían la capacidad de medirlos, ¿no? Bueno, repetimos acá ahora. ¿Qué es una brújula? ¿Qué es una brújula? Otra definición. Es un instrumento para orientación, que por medio de un componente magnetizado, pivotante, y atraído por el magnetismo terrestre, nos indica el norte. Entonces, dice, a ver, repetimos esto. Les digo, los que están haciendo exposiciones, me han escrito mucho, les agradezco su deseo de exponer. No tienen que ser tan estrictos en el tema de no leer. Les he dicho que no me gusta que lean. Claro, yo estoy leyendo ahorita, porque es una definición muy importante que la tengo, además, que digerir, ¿verdad? La vamos a agarrar con cucharilla y vamos a ver cada una de las palabras. Entonces, pueden hacer lo mismo que su profesor, lógicamente. Lo que no quiero es que agarren su papel y cada diapositiva, ¿qué es una brújula? ¿Es un instrumento de orientación? Pasamos al siguiente. ¿Qué es una winch? ¿Es una cinta? Podemos leer un poquito, pero explicando. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, aquí estoy explicando esta diapositiva. ¿Qué dice? Es un instrumento de orientación. Muy bien. Dice que es un instrumento de orientación. ¿Por qué de orientación? Porque me ayudaba a orientar mi camino cuando yo estaba navegando, por ejemplo. No se olviden que antes de la existencia de la brújula, los navegantes no se alejaban del continente. ¿Verdad? Los navegantes no se alejaban del continente. Es decir, iban bordeando como en la piscina, como el niño que no sabe nadar todavía, ¿verdad? Tiene miedo a la piscina. Aquí está la piscina. El niño que tiene miedo a la piscina, pues no se aleja del borde, ¿no? Está aquí paradito, va aquí agarrándose con sus deditos del borde de la piscina. ¿Está bien? ¿Por qué razón? Porque, pues, es donde se puede ahogar. Se ve clara la cosa, se tiene miedo al agua. En el caso de los navegantes, no se alejaban del continente, ¿verdad? Este era el borde del continente. Entonces, el barco estaba aquí, digamos, a unos cien kilómetros, ¿verdad? A una distancia mediante la cual yo podía todavía, mediante catalejo desde la parte más alta, podía ver, ¿no? Y podía notar los antiguos navegantes. Entonces, una vez que se descubre la brújula, ya podían alejarse más. Ya tenían la orientación, tenían los mapas, comienzan a hacer planos, se comienzan a generar muchas cosas. Entonces, ella pierde el miedo, pierde el miedo y se aleja del borde del continente y ya comienzan a hacer las travesías, ¿verdad? Y ya aparece ya el descubrimiento de América inclusive, ¿no? Entonces, es un instrumento de orientación. Por medio de un componente magnetizado, es decir, ahí tiene un componente magnetizado que en este caso puede ser una agujita como la que veíamos aquí atrás, ¿no? Aquí atrás el componente magnetizado es una agujita, como vemos acá. Aquí se puede ver la agujita, ¿no? Esa agujita siempre está apuntando al norte. Entonces, ¿por qué está atraída? Por el magnetismo terrestre, ¿verdad? Nos va indicando el norte. Ahí vemos un poco de la historia de la brújula, la brújula china, la dinastía Han, que era simplemente una copita con agüita o una cucharita con agüita en la cual se ponía una agujita, como hacen actualmente los Boy Scouts, ¿verdad? Los Boy Scouts aprenden a orientarse con una agujita, ponen una hoja de papel o en una hojita de un árbol, ¿verdad? La frotan, la imantan un poquito y la agujita automáticamente, que está sobre la agüita, se desplaza y apunta hacia el norte, ¿no? Y a medida de eso, en función de eso, comienzan a aparecer diferentes tipos de brújulas, ¿no? Aquí tenemos un modelo, digamos, la aguja pivotante en brújula seca. Aquí vemos la brújula Brunton, ¿ya? La brújula Brunton es pedida al científico David William Brunton, que es el que inventa la brújula, que hasta el día de hoy se sigue utilizando. Miren, desde 1894, la brújula Brunton es de uso mundial hasta el día de hoy. Bueno, dentro de la historia de la brújula, podemos ver acá, en 1914, la empresa recta, que hasta el día de hoy también trabaja, ¿no? No sé si era exactamente hasta el día de hoy, pero bueno, hasta hace unos años atrás, había todavía la empresa recta de Suiza, que producía brújulas, ¿no? Muy, muy bonitas, sobre todo para hacer camping, ¿verdad? Brújulas de mucha precisión, para evitar que uno se pierda haciendo camping. En 1928, Gunart y Landen inventa la brújula encapsulada en líquido, ¿no? Aquí vemos, y se crea la empresa Silva, ¿no? Esta empresa tengo entendido que ya no existe, ¿no? Aquí vemos la brújula. Muy interesante, este tipo de brújulitas traía, por ejemplo, una cinta, o el borde graduado, en centímetros, o en la unidad en la que trabajábamos, ¿verdad? Aquí también tenemos otro borde graduado. Entonces, se podía ir trabajando encima de los planos, tal vez, ¿no? En 1936, Thomas Bolonen inventa la brújula con líquido y crea la empresa Shunto. La empresa Shunto sigue trabajando también hasta el día de hoy, sigue evolucionando, y la brújula que yo utilizo es una Shunto. La tengo acá. Se los voy a mostrar ahorita. Ah, sí, aquí está. Ahorita aquí se los voy a mostrar. Esta es mi brújulita. Bueno, aquí vemos dos tipos de brújules. Ahorita les voy a mostrar mi brújula. La brújula del limbo móvil es algo muy interesante. La del limbo móvil no trae aguja. La del limbo móvil se mueve todo el limbo. A ver, pero para empezar, ¿qué cosa es el limbo? ¿Qué cosa es el limbo? Bueno, el limbo es esto de acá, el círculo graduado. ¿Ok? El círculo graduado. Es decir, el círculo graduado se mueve. Esta brújulita no trae aguja. Todo el limbo está imantado. Es decir, todo el limbo está, se puede mover todo el limbo. ¿Está bien? En cambio, la del limbo fijo, acá podemos ver con mayor claridad, el limbo está fijo a la carcasa metálica. Acá lo que se mueve es la agujita. Aquí podemos ver la agujita. ¿Verdad? Entonces, las del limbo fijo traen una agujita, que es la que se mueve. Las del limbo móvil no traen ninguna agujita y la que se mueve es, o lo que se mueve en este caso, es más bien el limbo. Todo el limbo se mueve. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna curiosidad hasta acá, tal vez? ¿Hay preguntas, no hay dudas todavía? Bueno, aquí vemos diferentes tipos de brújulas, ¿ya? Que se venden en el mercado en el día, en el día de hoy, actualmente. Acá vemos una de uso muy, muy común, que es la brújula de uso militar. Todos los militares se orientan por brújula, ¿no? Lógicamente que también ya se orientan por GPS, pero cuando se acaba la batería del GPS, pues tienen que orientarse por medio de una brújula, ¿no? No hay otra cosa. Aquí vemos la brújula Brunton, aquí al lado, ¿verdad? Estas son las brújulas Brunton, dos tipos de brújulas Brunton. Una más topográfica que la otra, la otra más para geología, para analizar los planos de valla, abuzamientos y todo lo que ustedes se han llevado o van a llevar en la materia de geología. Aquí vemos una de la, de la Shunto, ¿verdad? Aquí este tipo de brújulitas es de la marca Shunto. A ver, antes de que les muestre la brújula, estas son las más utilizadas, ¿ya? Decíamos la militar, efectivamente, porque las militares, el ejército se tiene que tener obligatoriamente para hacer sus reconocimientos y demás cosas, ¿no? Esta es la brújula Brunton que veíamos hace rato. La Brunton sirve para geología, para topografía, ¿sí? Son muy, muy utilizadas. Y bueno, esta es la Shunto, la que les digo que es una maravilla y es justamente la que yo tengo. Les voy a mostrar mi brújulita Shunto. ¿Por qué es la más utilizada esta Shunto? Es una belleza. Es la misma que ustedes están viendo, solo que más antigüita. No sé si logran ver, aquí está. Voy acercando a la pantalla. Esa es mi brújulita. Es la misma que están viendo ustedes en su pantallita, ¿verdad? Pero fíjense que la mía no trae el ocularcito, trae solamente un huequito para poder leer. ¿Sí? Este de acá. Un pequeño huequito para poder leer. Y me trae, por si acaso, cotangentes atrás. Imagínense que estén en el campo, no llevaron su calculadora, ¿hay algo? Me trae atrás una tablita de cotangentes. ¿Sí? Atrás me trae toda una tablita de cotangentes. ¿Para qué se usa la cotangente? Para sacar el ángulo, ¿no ves? Arco tangente. Muy bien. Entonces, esta brújulita es antigua, ¿verdad? Es un asunto hecha en Finlandia. Es una empresa finlandesa. La estoy sacando después de mucho tiempo. Mi brújulita. Voy a llevar a pasear algún día. Está muy olvidada aquí. ¿Por qué esta es la más utilizada en topografía? Porque trae el círculo graduado. Bueno, aquí tienes un es de limbo móvil, como pueden ver. O sea, no trae aguja. Pero lo que ha hecho esta brújula famosa y le ha dado un uso gigantesco en topografía, es que trae acá un ocular que se puede graduar para la vista. En este caso, el mío, como han visto, no tiene para graduar para la vista. Esas son más modernas ya, ¿no? El mío no. Tienes que adecuar tu vista a la brújula y... ¿no? Pero, ¿cuál es la ventaja? Que se lee así. Es decir, puedo leer y aproximar mejor los ángulos. Con esta brújulita yo puedo hacer ya un levantamiento topográfico con una buena aproximación, ¿verdad? No voy a hacer una poligonal completa como la que necesito para una carretera. Pues una carretera sí tengo que hacer con estación total. Sí con teodolito, si no tengo estación total. La comprújula, pero se toman los detalles. ¿Qué son los detalles? Me estoy haciendo la carretera, ¿verdad? Yo voy a hacer todito el levantamiento, como voy a enseñarles en unos minutos más. Vamos a hacer toda la poligonal abierta de la carretera, ¿ya? Pero tengo que tomar detalles, que es algo muy importante. Por ejemplo, árboles. Ver cuántos árboles grandes hay que tengo que retirar. Todo lo que me afecte en mi proyecto, ¿no? Si voy a hacer un canal de ríos, igual. Ver árboles, ver rocas, ver postes. Pucha, inclusive si hay una casa cerca, pues dibujarla, hacer levantamiento a la casa. Entonces, mientras el topógrafo está haciendo un levantamiento con estación total de todo el eje de la carretera, yo pongo a mi ayudante, ¿verdad? Con su hincha y con su brújula. Sí que comienza a medir y sacar todos los detalles que sí son bastante precisos. Sí son precisos. Va a estar el ángulo medido perfectamente y va a estar la distancia medida también perfectamente. Entonces, eso sí entra al plano topográfico. Ahora, en reconocimiento, si voy a ver una carretera allá, quiero hacer algo rápido como lo que vamos a hacer hoy día. Algo rápido. No necesito algo muy preciso, pero quiero hacer algo rápido para ver cómo está el tema de esta carretera. Sí puedo hacer con la brújula, ¿verdad? Es un levantamiento preliminar. No es un levantamiento final. Es un levantamiento preliminar. Entonces, yo hago mis lecturas de angulitos. Una maravilla, ¿verdad? Y de ahí comienzo a avanzar. ¿Sí? Miedo con la huincha y hacemos un levantamiento preliminar. Eso llevamos al gabinete, dibujamos y ahí tomamos decisiones para ver qué vamos a hacer de eso. Bueno, también hay brújulas digitales. Estas de acá no me gustan tanto. Honestamente, si me dan a comparar entre la Shunto, ¿verdad? Que es una brújula física perfecta, ¿verdad? Con una digital, no sé si haría yo un trabajo tan seguro, ¿verdad? Las cosas digitales tienen su costo positivo. Aquí me están leyendo directamente que la lectura, si el punto que estoy viendo adelante, es de 240 grados. ¿Verdad? Ahí está. ¿No? Me da la temperatura, me da la fecha, me da la hora. Me avisa que estoy en el cuadrante suroeste. Ahorita vamos a ver cuáles son los cuadrantes, ¿verdad? Estoy en el cuadrante suroeste, ¿verdad? Y lógicamente que sí, me da un valor relativamente exacto. ¿Cuál es el problema de estas brújulitas? El hecho de tener que apuntar al lugar, ¿verdad? Topográficamente me gusta más el asunto. ¿Por qué razón? Tiene su agarradorcito acá, fíjense. Tiene su agarradorcito acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con el ojo derecho, ¿verdad? Ponemos, en el ojo derecho ponemos la brújula. Con el ojo izquierdo estamos mirando al punto. ¿Verdad? Entonces, con el ojo izquierdo busco el punto. O al revés, como ustedes quieran. Como se sienta más cómodo. Entonces, con uno de los ojos veo el punto. Y con otro ojo estoy viendo el ángulo. Así declaras la cosa. Estoy haciendo una puntería perfecta. Con las otras brújulas tenemos para hacer puntería. Acá, por ejemplo, tenemos el orificio. Acá tenemos una línea como del rifle para hacer puntería. Acá lo mismo. Con la Brunton tenemos aquí el orificio cuando hacemos topografía. Y aquí tenemos un orificio para poder hacer la lectura a través de este orificio. ¿Verdad? Entonces, tienen diferentes elementos para poder apuntar con total precisión. ¿Verdad? Cosa que no tiene la brújula digital. Tal vez si se le pudiera poner algún elemento para que pueda apuntar al punto. Inclusive, yo le pondría este tipo de brújulitas. Por ejemplo, un botoncito de stop. ¿Verdad? Es decir, si quisiera trabajar con la brújula digital, tendría que apuntar al punto perfectamente. Y cuando esté apuntando al punto, apretar un botoncito que me deje frizada la pantalla. Como una captura de pantalla. ¿Me entienden? Entonces, ahí sí podría trabajar. Ahí sí me gustaría. ¿Verdad? Una captura de pantalla. Pero bueno. Ahí vemos las partes de la brújula Brunton. ¿No? La tapa, el espejo, ¿verdad? La ranura. Todo lo que están viendo ahí. ¿Sí? Un poquito habíamos explicado la parte de la ventanilla, la mirilla. ¿Sí? Ahora, una de las ventajas de la brújula Brunton es que puede trabajar como clinómetro. ¿Qué es el clinómetro? Es la elevación. Fíjense, acá tenemos una curvaturita de 0 a 180 grados. Entonces, yo puedo hacer en esa curvaturita, en esa, la lectura de ángulo vertical. ¿No? Es decir, yo puedo mirar un punto acá y luego mirar un punto aquí arriba. Y medimos el ángulo alfa vertical. Puedo medir un ángulo vertical. ¿Ya? Entonces, esa es una de las ventajas también de la brújula Brunton. Bueno, esto les dejo como texto para que lo vayan leyendo. Alguien creo que quiere exponer un poco de la brújula. ¿Qué es el magnetismo? ¿De dónde viene el magnetismo terrestre? Básicamente, el magnetismo está dado por el movimiento del planeta. Nuestro planeta cumple con todas las condiciones de un electrón, ¿verdad? O sea, de un átomo, es algo fantástico. Alguien decía que vivimos en un átomo. El átomo tiene su núcleo, que es el Sol, y los electrones que van girando alrededor, ¿no? Seguimos con lo mismo. Tenemos un núcleo central que viene a ser el Sol, y los planetas que son como electrones que están girando alrededor del Sol, ¿no? Al final no sabemos qué somos, de dónde venimos, ni a dónde vamos, ¿no? Pero, lo que sí sabemos es que este giro que hay, esta rotación del planeta a una velocidad impresionante, produce pues un campo magnético, ¿no? Tenemos el norte, tenemos el sur, y el magnetismo, ¿verdad? Las agujitas apuntan hacia el norte, ¿ya? Aquí les he puesto harto texto para que puedan leer, ustedes van a tener esto para leer en sus PDFs, les voy a subir los PDFs ya, esta semana voy a subir los tres primeros PDFs, para que puedan ir leyéndose esto nada más en canas, ¿ya? Bueno, ocurre que hay un ángulo de declinación, ya, resulta que cuando nosotros estamos trabajando, a ver, vamos a poner una pantallita blanca, aquí está nuestro planeta, este es el eje verdadero, aquí está el norte verdadero, pero, lamentablemente, nuestra brújula apunta aquí, al norte magnético, y tenemos un ángulo de declinación magnético, y tenemos un ángulo de declinación magnético que se da entre el norte verdadero y el norte magnético, se denomina declinación magnético, ¿a qué se debe la declinación magnética? Se debe a la traslación del planeta, ¿verdad? Alguien tal vez puede investigar, me dice, ingeniero, usted está equivocando, ¿no? Yo creo que no hay que tener miedo a eso jamás, porque las tecnologías, o la tecnología va aumentando cada día, los estudios van aumentando cada día, y cada día salen reportes nuevos. En definitiva, la rotación, si fuera solamente un planeta, un círculo en rotación, ¿verdad? El norte tal vez estaría el magnético con el verdadero, serían unos ojos. Pero el planeta no solo está rotando, sino se está trasladando en forma elíptica, no es circular, ¿no? Es elíptica. Entonces, el planeta se va moviendo, es por eso también asumo que nuestro norte magnético se va moviendo, porque el norte magnético no está fijo, se va moviendo con el tiempo, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cuál es el problema que yo tengo que corregir ahora? Ahora, debo corregir este valorcito de la declinación magnética. Este ángulo de aquí, debo corregir. Fíjense la declinación magnética, comparaciones entre los años 1590 y el año 2000. Por ejemplo, por Bolivia, acá más o menos Bolivia, tendríamos pues una declinación, si aquí era 10 grados, aquí 0 grados, casi Bolivia por acá, diríamos unos 2 grados tal vez, ¿no? Unos 2 grados, ¿sí? Haciendo una interpolación. Y venimos al año 2000 y resulta que por Bolivia ahora pasa menos 10 grados. Fíjense cómo ha cambiado la declinación magnética entre 1590 y el año 2000. O sea, son valores que cambian. Si alguien quiere investigar, pues nos ayudaría bastante. Toda investigación siempre nos da luces sobre todo lo que estamos hablando. Esta es la carta isogónica de declinación de los Estados Unidos de Norteamérica. He buscado carta isogónica de Bolivia, no encontré en ningún lugar, ni en libros, ni en internet, en ningún lado. Pero aquí hay, ¿qué son? ¿Qué es la carta? ¿Qué son las isogónicas? Curvas de igual declinación magnética. Entonces, fíjense la variabilidad. Es grande. Dentro del mismo país, pueden tener lugares que tengan 16 grados y al otro extremo menos 16 grados. O sea, o al revés. Esta es declinación hacia el oeste y esta es declinación hacia el este. Entonces, tenemos variabilidad en la declinación, ¿no? Dependiendo de dónde estemos trabajando. ¿Qué otros factores influyen en la declinación magnética? Pues las radiaciones solares, ¿verdad? Sí. Bastante. Si apoyamos encima de un auto que acaba de andar, seguramente pues la agujita va a enloquecer. ¿Por qué razón? Porque el auto tiene poleas adentro, genera electricidad para cargar la batería, ¿verdad? Entonces, para que funcione el mismo auto. Entonces, genera un campo magnético porque todo el movimiento produce un campo magnético. Pues si pongo la brújula encima de la capota del auto, ¿qué va a pasar? Pues la agujita va a enloquecer, va a comenzar a girar y dar vueltas y el trabajo no tendría mucha validez. Entonces, ahí vemos la declinación magnética, lo que les acabo de dibujar, ¿verdad? Norte geográfico, dice acá. Norte verdadero. Norte geográfico. Y aquí dice norte magnético. ¿Ya? Bueno, esto es... Estas son las direcciones. Ahorita vamos a explicar. Aquí vemos las direcciones. Una se llama rumbo y la otra se llama azimut. También puede ser con zeta o puede ser con c, pero jamás, jamás con s. ¿Ok? Bueno, los rumbos son ángulos que van desde 0 a 90 grados. Y se manejan cuatro cuadrantes. Es el cuadrante noreste, el cuadrante sureste, el cuadrante suroeste y el cuadrante noroeste. ¿Vale? Esa es la forma de medir una dirección. ¿Qué es una dirección? Es un ángulo con relación al norte. ¿Ok? Esa es la dirección. Un ángulo con relación al norte. O, en el caso del rumbo, con relación al sur. En el caso del azimut, es un ángulo sencillo que va desde 0 hasta 360 grados. A partir del... Por eso muchos prefieren entrar con azimut, porque es mucho más fácil. ¿Verdad? El azimut va de 0 a 360. En cambio, el rumbo va de 0 a 90 noreste, de 0 a 90 sureste, de 0 a 90 suroeste y de 0 a 90 noroeste. Bueno, la cinta métrica. Allí vemos la cinta métrica con la que trabajamos. Lo único que se pide es que esté patronada, como habíamos hablado en teoría de errores. Entonces, confiamos que estamos comprando una cinta que está debidamente calibrada, que no me va a causar dolores de cabeza. ¿No? No me va a causar dolores de cabeza. Aquí vemos cómo debería ser una cinta métrica. Es decir, cómo debería tener su información. Entrada vemos acá. Que tiene... Tenemos tres clases de cintas. Las cintas métricas de acero, clase 1. Las cintas métricas de acero, fibra de vidrio. Son la clase 2. Tenemos las cintas métricas de fibra de vidrio, que son la clase 3. La mayoría de las que utilizamos en nuestro país son de clase 3. Son cintas métricas de fibra de vidrio. ¿Verdad? Para una obra de ingeniería deberíamos tener una fibra, una cinta de fibra o de acero, la que ustedes quieran, pero que traiga algún tipo de calificación. Por ejemplo, fíjense acá. En Europa, aquí tiene su calificación de la comunidad europea. ¿Sí? Aquí dice la clase de precisión. Y me avisa que la que estoy utilizando es de clase 2. Aquí está el nombre del fabricante, la marca. ¿Sí? Aquí hay una referencia de tensión. Voy a borrar esto. Tengo acá una de lo que se me... Lo que se raya esto. Aquí está la marca de tensión. Perdón. Aquí es la marca de tensión. Es decir, que esa cinta yo no debería jalar con una tensión mayor a 50 newtons, porque ya voy a producir deformación en la cinta. Es decir, cuando diga, dale, cuando hay que medir, ya jala pues. Puche, los trabajadores ahí están jalando a la pobre huincha como si estuvieran jugando este juego. No ver que se agarra una soga, dos tipos a los lados, y quién gana a jalar al otro. Oye, parecería que están así. Pues la pobre cinta la están deformando, la están estirando. Temperatura de referencia. 20 grados centígrados. Esta temperatura de referencia nos avisa que estamos con una clase de cinta... Perdón. Estamos con una cinta clase 2. Métrica de acero. ¿Por qué de acero? Porque la de acero a 20 grados mantiene su... ...procesión, si quieren ustedes, su tamaño original. A medida que va aumentando la temperatura, aquí se tiene... ...un coeficiente de dilatación. Es decir, aproximadamente ese es el coeficiente de dilatación. Dice, los cambios de longitud ascienden por un grado en cada metro longitudinal. ¿Verdad? Es de 0.011.4... 0.015 milímetros. O sea, casi nada. Este es el tamaño del virus del COVID, ¿no ve? ¿De qué tamaño sería ese virus maldito? Entonces, es muy chiquitito. Usted nos dice que en realidad la dilatación en las métricas de acero es muy chiquitita. No nos va a afectar mucho. No nos va a afectar mucho. Pero se recomienda trabajar dentro de un rango, ¿verdad? Que no sea mayor a 10 grados. Es decir, si trabajo en 20 grados y no hay deformación, llegando a 30 grados, si por un grado se ha deformado esto de acá, por 10 grados mi deformación ya va a aumentar. Lógicamente iba a ser de 0.1 milímetros. O sea, si yo trabajo hoy en la tarde en Cochabamba, con una cinta métrica, pues mi deformación por cada metro que me da, ¿verdad? Va a ser de 0.1 milímetros. Es decir, que si mido 10 metros a las 3 de la tarde en Cochabamba, mi error acumulado va a ser de 1 milímetro. ¿Me ha entendido? Repito. Dice que por cada grado centígrado en incremento por encima de los 20 grados centígrados, ¿verdad? Cada metro de longitud, ¿verdad? Va a sufrir una deformación de 0.01 milímetros. Es decir, si aumenta 10 grados en la tarde, está pronosticado para hoy 29 grados. O sea, prácticamente 10. Digamos, 30 grados, ¿ya? Por cada metro lineal que yo mida, voy a acumular 0.1 milímetros de error. Si mido 10 metros, mi error va a ser de 1 milímetro. 1 milímetro por cada 10 metros de error. Cada 10 metros de medición. Si mido una cuadra de 100 metros, voy a acumular, aunque se cambia la cosa, voy a acumular ahora 10 milímetros. 10 milímetros, ¿verdad? Ya es algo razonable 10 milímetros. Entonces, por eso nosotros tratamos de evitar en lugares muy calurosos el empleo de cintas métricas que tengan deformación. Usamos las cintas métricas clase 3. Ahora, la cinta métrica clase 1 de acero no tiene deformación prácticamente. La clase 1 viene de una aleación de metales que se llama imbar. Voy a poner imbar. ¿Qué significa imbar? Bueno, en castellano, en inglés, es lo mismo. Invariable. Invariability. ¿Sí? O sea, que trabaje yo a 10 grados centígrados o trabaje a menos 10 grados. Por ahí trabajo en Potosí. Entonces, tenemos que medir, ¿verdad? No va a haber gran variación porque es una aleación que casi no tiene o es dilatación. Alguien puede investigar de las imbar, ¿ya? Muy bien. Aquí me trae adicionalmente una longitud nominal. Me dice que esta cinta es de 100 metros de longitud. Y finalmente, aquí me avisa que este tiene sello de calibración. Entonces, este sello de calibración lo pone, pues, la entidad encargada del país donde estoy trabajando y me garantiza que esa huincha que estoy comprando, pues, cumple con todos los elementos para poder medir. ¿Ya? Una pregunta, tal vez, hasta acá. Muy bien. El metro, en primera instancia, media patrón, decíamos, fue concebido en París. Y está en el, en el, se conserva en Francia, en un museo, ¿verdad? Y es una barra de platino e iridio. Luego, se definió el peso como, en 1960, como la un millonésima seiscientas cincuenta mil setecientos sesenta y tres con setenta y tres parte de la longitud de onda en el vacío de radiación anaranjada de criptón ochenta y seis. Bastante complicada definición, ¿no? Ahora, ya tenemos una un poco más simple, si vale el término simple. En mil novecientos ochenta y tres se define el metro como la velocidad de la luz. ¿Verdad? Perdón. En función a la velocidad de la luz, como la longitud de tiempo recorrido. ¿Verdad? en esto de acá. Uno, ta, 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 de segundo. Yo lo veo más complicado todavía. Yo quisiera fabricar huinchas como algo para calcular ese segmento de velocidad de la luz. Realmente muy complicado, ¿no? Entonces, lo que nos queda simplemente es esperar y ver que las empresas que trabajan, pues, ya tienen su medida patrón en sus fábricas, ¿verdad? Y con esa medida patrón comienzan a trabajar y producir en serie pues huinchas todos los días. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el modo correcto para evitar errores en la medición topográfica? Número uno, no hacer lecturas mayores a 20 metros. Ese es el primer concepto fundamental. No debería ser yo lecturas mayores a 20 metros de longitud. ¿Por qué razón? Porque cuando hago lecturas mayores a 20 metros, la huincha se me deforma así más o menos y me genera una deformación, una flecha aquí, la parte central, una flecha aérea. Pues la huincha se deforma, ¿no? O sea, si no la estamos jalando demasiado. Entonces, número uno, no pasar de distancias mayores a 20. Número dos, utilizar estacas y utilizar plomadas, ¿verdad? Poner elementos que me permitan ubicar con plomada dos cosas. Bueno, plomada de entrada para ver que estemos al punto, o sea, tienen que llegar al punto exacto acá, donde he puesto yo la stack. Y dos, colocar algún tipo de nivel de mano acá, el nivel que utilizan los albañiles, ¿verdad? En las obras, un nivel de mano para garantizar que la huincha esté totalmente horizontal. En topografía, las distancias se miden de manera horizontal. ¿Está bien? Ahí vemos una plomada bellísima, ¿verdad? Con la cual se hace la lectura. Condiciones ideales, temperatura a 20 grados centígrados, tensión aplicada a la cinta de 5 kilogramos, o sea, no pasar de una tensión de 5, cinta apoyada en toda su extensión midiendo ángulo vertical, si es que el terreno fuera inclinado, pero tuviera una inclinación constante. Medimos esa distancia inclinada, pero para proyectar tenemos que medir este ángulo vertical. ¿Ok? Finalmente, aquí tienen ustedes una planilla de campo para levantamientos con brújula y cinta. Esto está en el texto que ustedes seguramente ya muchos han fotocopiado, donde en este, este es un modelo, ¿verdad? En realidad hay muchas empresas que tienen sus propios modelos, hay topógrafos que les vale un pepino el modelo y utilizan un cuadernito, ¿verdad? Pero ustedes tienen que analizar y ver qué cosa compien. De entrada, aquí tenemos nombre de la empresa, levantamiento con brújula y cinta, registro de campo, dice proyecto. Hoja número uno de cuántas, digamos, terminamos el proyecto y hemos hecho siete hojas. Pero voy a comprar otro mouse, a ver si me va mejor con otro mouse, porque me hace renegar esta frontera. Decíamos hoja número uno de cien, ¿verdad? Aquí anotamos la fecha del levantamiento y aquí está el croquis. Ahorita vamos a dibujar una poligonal abierta, aquí puede estar esta línea que ya la vamos a usar, otra por aquí, otra por acá, aquí el punto A, aquí el punto B, aquí el punto C, por acá tal vez anotar que hacia allá está el norte, y tengo ahí un croquis, ¿qué es el croquis? Es un dibujo a mano alzada de lo que vamos a trabajar. La estación, estoy parado en A, punto visto, estoy viendo al punto B, rumbo directo, pues de A a B tal vez sean 30 grados noreste, ¿verdad? Y el rumbo inverso, pues, va a ser la diferencia, tal vez sea 150 grados, no, no, rumbo, perdón, estoy haciendo ya la sinu, sin motivo, estoy haciendo la sinu. Estoy zayando. Entonces, sería 30 grados noreste, y tal vez el inverso va a ser 31 sur oeste. No son igualitos, no tienen por qué ser igualitos. A veces muchos piensan el rumbo directo 30, y el inverso cabalito tiene que ser 30, ¿no? No se olviden que estamos en teoría de errores, hemos hablado, yo me paro en el punto A, miro hacia B, hago 5 lecturas, promedio las 5 lecturas y las anoto ahí. Luego me voy a B, miro hacia A, hago 5 lecturas, las promedio y las anoto. Tienen que ser parecidas, no tienen por qué ser iguales. Con la huincha igual, vemos la distancia. Esta distancia, por ejemplo, va a ser 122. ¿De dónde sale ese 122? No es de una distancia medida, es de una de ida, una de vuelta, por lo menos dos. Una de ida, una de vuelta, ya, es largo, 122 metros, ok, no voy a hacer ida, vuelta, ida, vuelta, ida, vuelta, unas 10 veces, ¿no? Toda la mañana voy a estar haciendo una lectura, pero por lo menos dos. Hacemos la ida, me da 122, hacemos la vuelta, me da 122 punto alguito, promediamos, y me da 122 punto uno, digamos, ya listo, ese es mi promedio, entonces estoy más tranquilo, he hecho dos lecturas, ¿verdad? Observaciones, aquí ponemos que estamos trabajando en una calle, ¿verdad? O ponemos, el proyecto ya está anotado, el proyecto es un canal, o es una carretera, o es una calle, o es para pavimento, lo que sea, y ponemos, calle, Pérez, ¿listo? ¿verdad? Observaciones, ancho de la calle, eje de la calle, lo que ustedes quieran, aquí se ponen todos. El equipo, una brújula, junto, de limbo fijo, o de limbo móvil, estado del tiempo, soleado, 25 grados, el operador, fue, el profesor, Carlos B, él hizo el trabajo, perfecto, ¿quién revisó? el mismo profesor, no vale, no sirve, tiene que ser otra persona, lo reviso, ¿ok? Y bueno, eso es todo, ah no, aquí tenemos una grafiquita más, bueno, aquí los arquitectos hacen estas cosas, ¿no? Medio raras, aquí poner los nortes medio sofisticados, medio raros, ahorita les voy a enseñar cómo se pone el norte correcto, ¿ya? y aquí vemos diferentes tipos de orientaciones, una poligonal, con varios detalles, varios puntos, etcétera, ¿no? Y bueno, ahora sí se acabó la cosa. Una pregunta tal vez hasta acá. Bueno, recordar siempre que todas las gráficas topográficas, todas las gráficas topográficas traen escala, esta es una escala gráfica, ¿ya? Si quieren pueden poner escala gráfica, o si quieren pueden poner escala física, yo pido solamente escala física, así que me diga 1 a 2.000, 1 a 2.000, y esa es mi escala, tiene que tener siempre escala, ¿ya? Muy bien, haremos un ejercicio, volveremos a un pequeño ejercicio, igual lo pueden interrumpir en cualquier momento, por favor, que sea la función ok, que es bastanteę Hoy, que sea la función que va a hacer podrera llevar en cualquier 보통, y eso es lo que es LEAPO, aunque no, como tu Chuckle, sea la función valentar, Poligonal abierta Con brújula y cinta ¿Qué dice el enunciado? Voy a dictar el enunciado Dice, se realizó El levantamiento De una poligonal Abierta Con brújula y cinta De acuerdo a la siguiente planilla De acuerdo a la siguiente planilla O al siguiente gráfico De acuerdo al siguiente gráfico Se pide Se pide Dos puntos aparte Calcular Rumbos y asinutes Magnéticos Coma Rumbos y asinutes Verdaderos Coma Coordenadas de los vértices Y finalmente Gráfico planimétrico Muy bien Vamos a empezar un poquito Con la teoría Que decíamos Direcciones Rumbos y asinutes Rumbos y asinutes Y aquí vamos a poner Asinu Y aquí vamos a poner la relación Esta relación Nos salva la vida En muchos momentos En muchos Muchos A veces no sabemos Cuál es la relación Entre ambos Y recordamos esta parte Esta clase Y nos salva la vida Porque No más Muy bien Entonces Vamos a hacer Las gráficas A ver Vemos como Como nos sale Primero Hacemos acá Primer cuadrado Esto de acá 40 grados Noreste La misma línea En asinute 40 grados Entonces La relación En el primer cuadrante El asinute Es igual Al rumbo Son exactamente igual Muy bien Vamos a ir Al segundo cuadrante Vamos a dibujar Las mismas posiciones Aquí tenemos 30 grados 30 grados En el cuadrante Sureste Bien Muy bien Entonces Ahora Este ángulo De acá Va a valer 150 Ciento Cincuenta Grados ¿Qué dice esto Entonces? En el segundo cuadrante El asinute Es igual A 180 Grados Menos El rumbo Ok Ahora Vamos a dibujar El tercer cuadrante Vamos a hacer un angulito Tal vez más pequeño Un angulito de acá Voy a medir 20 graditos Y esto va a medir 200 graditos Entonces En el tercer cuadrante El asinute Es igual A 180 Grados Más El rumbo Finalmente Acá Uno más chiquitito Todavía Este angulito Va a ser 10 grados Aquí me olvidaba Este es el cuadrante Suroeste Este es el cuadrante Noroeste Ok ¿Cuánto vale En este mismo caso Este mismo angulito Acá Todita esta vuelta De acá 350 grados Entonces En el cuarto cuadrante El asinute Es igual a 360 grados Menos El rumbo Ok Estas relaciones Nos pueden salvar La vida En cualquier momento Además Ya hemos definido ¿Qué cosa es el rumbo? ¿Qué cosa es el asinute? Ya habíamos hablado ¿Verdad? El rumbo Es un ángulo Que va entre 0 A 90 grados Y el asinute Es un ángulo Que va de 0 Directamente hasta 360 grados Una pregunta Hasta acá Tal vez Muy bien Otro elemento importante Para seguir puntualizando La declinación magnética Declinación magnética ¿Cómo se escribe La declinación magnética? Es algo muy importante ¿Cómo se corrige La declinación magnética? Aquí se tiene El norte Verdadero Lo que hay que hacer Simplemente es Memorizar esta gráfica Que es muy sencilla No tiene donde perderse No hay donde perderse Con esta gráfica Cuando tengo declinación Hacia el este La flechita apunta Hacia el este Cuando tengo Declinación hacia el oeste La flechita apunta Hacia el oeste Y el ángulo Está acá Este es el ángulo De la Declinación Que puede ser Hacia el este O puede ser Hacia el oeste Entonces vamos a recordar Esta gráficita Para solucionar Nuestro ejercicio Más adelante ¿Ya? A ver Resolveremos el ejercicio Vamos a hacer Una poligonal De tres lados Más o menos No haré tan grande El dibujo Voy a Utilizar la mitad De la hoja No Vamos a usar otra hoja Ya Vemos un dibujo Grande Bonito Para que vean Ustedes Desde casa Tranquilos Algo fácil Más o menos Esta distancia Va a valer Tanto negrito Si dibujos Grandes Son mejores Bien Punto A Este es el punto B Este es el punto C Y este es el punto B Distancias 121.4 Vamos a poner 91.6 Y esta de acá 106.7 ¿Ok? Esas son mis distancias Médicas Ahora Voy a poner Los Asimutes ¿Ok? Perdón Los 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 Magnéticos Por si acaso Son de O es de 65 grados Acá vamos a poner Otro De 51 grados Aquí tenemos El otro Con Tres Rumbos Este Rumbito Va a ser De 75 Grados ¿Ok? Este es Un rumbo Noreste Este es Un rumbo Sur Este Este También Es un rumbo Noreste ¿Ok? Muy bien Eh Vamos a calcular La definición Magnética Les voy a Compartir La pantalla Un ratito ¿Qué cosa Les voy a Compartir? Aquí mi pantalla Principal Les voy a Compartir Lo que Estábamos Oyendo La música Hace un Minutito ¿Logran Ver la Pantalla Principal? Estábamos Oyendo Led Zeppelin ¿Ya? Entonces Voy a Ir hasta El final Voy a Abrir Una Página Nueva Y aquí Vamos a Entrar A la Página Mía A Notubitatio Aquí Ustedes Pueden Agregar Notubitatio .es .tl Como Pueden Ver En la Pantallita Y esta Es la Página Que yo He Creado Para Ayudarme Un Poco En la Docencia Que Está Un Poquito Olvidada Eh Bueno Bueno Página Web Gratis Y aquí Lo que Vamos a Hacer Nosotros Es Encontrar La Declinación Magnética Para Nuestro Ejercis Ok Esta Es Les he Puesto La Mejor Página De Declinación ¿Cómo Tienen Que Entrar? Aquí Está La Página Y Dice Está Carreteras Está Topografía Está Dirección De Obras Voy a Aumentar Aquí La Parte De Ingeniería Ambiental Que Este Semestre Voy a Ayudar En Medio Ambiente Hago Estudios Ambientales Pero Nunca Había Pensado Ser Docente De La Parte Ambiental Tristemente Querido Hermano Es No Gran Gran Hermano Gran Amigo Tristeza Entonces Aquí Vamos a Aumentar En Su Honor También Entramos A Topografía Ahí Está Topografía En Topografía Tienen Ustedes Teoría De Errores Rumbo Y Asimud Nivelación Curvas De Nivel Scan Láser Estación Total Pocas Cositas Digamos Pero Sirven Ayudan Todo lo que puede ayudar Pues es Vale Aquí no encuentran Nada Estamos hablando De rumbo Y Asimud Es justamente Lo que estamos Viendo ahorita ¿Verdad? El ángulo De tener tres Características Referencia Amplitud Fíjese que son Cosas diferentes A las que yo dicto Para complementar Un poquito La materia Ahí está Todo lo que habla De De los Rumbos Aquí está Rumbos Asimutes Esto es lo mismo Aquí está Como Contrarumbo Contra Asimut Yo digo Rumbo Asimut Inverso Conversión De Asimut A Rumbo Que está Lo que también Estamos llevando Ahorita Sí Y aquí abajo Dice ¿Cuál es la bibliografía? ¿No? Esto ha salido Del libro De Paul Russell Brinker Topografía Edición Novena México 1996 Una copia Directa Pero Para que ustedes Ya no tengan Que investigar Pero está Ya Del Wolf Que es un Bonito Libro ¿Verdad? Y listo ¿Ya? Bueno Esa es la parte De Rumbo Y Asimut Que estamos Llevando Ahorita Para que puedan Ler Fotografías Libro De visitantes Etcétera ¿Qué nos interesa A nosotros? Entrar a la lista De links Entramos a la lista De links Y cuando entran Muchos dicen Pero no hay nada Nos ha tomado el pelo El ingeniero Aquí dicen así Para agregar links Yo no quiero agregar Ningún link Pero está aquí En 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 enlaces No categorizados Y en varios Vamos a ver En enlaces no categorizados No hay nada Vamos atrás Lamentablemente Así es la página Si fuera Una página De fácil edición Yo borraría Esta parte de acá Pero está aquí Un poquito difícil De encontrar En enlaces varios Entran a varios Y aquí les aparece Es la primera Ya tengo Mil cuatro accesos Acá Geomagnetismo ¿Verdad? Magnetismo terrestre Y declinación magnética Entramos a geomagnetismo Y les abre Esta página De la NOA Que es La página Más linda Que hay De declinación Magnética La NOA Es la National Centers of Environmental Information De Estados Unidos ¿Pero qué es NOA? Es la National Oceanic And Atmospheric Administration La Administración Atmosférica Y Oceana Oceánica Oceánica Nacional De ustedes Acá ¿Sí? Donde está el cursor Que pueden seguirlo A mi cursor Sí Pero también podemos Poner ubicación A ver Vamos a ver Si encuentra Totora Vamos a ver Si encuentra Totora Totora Entonces Si ustedes quieren Entran a Google Y pueden encontrar Totora Y ponen las coordenadas De Totora Acá O el lugar Donde les toque Su trabajo ¿Verdad? Tal vez Nuestro trabajo No ha sido en Totora Ha sido en otro lado Entonces Cada uno puede poner ¿Cuándo ha sido el trabajo? Lo hemos realizado El sábado pasado ¿Qué fecha era el sábado pasado? Hoy es lunes 27 Domingo 26 El sábado 25 Se ha hecho el trabajo Aquí está la fecha ¿Ya? Y ponemos Calcular Ahí está Hago zoom Tiene que aparecer Totora En el plan Para evitar Cualquier problema ¿Verdad? Ahí está Totora ¿Sí? Y me avisa Que la Declinación magnética Había sido de 11 grados Un minuto Oeste Y que tiene Bueno Hay un rango de error Que puede ser De más o menos 22 minutos Es harto Es un Es un gran error ¿Verdad? Pero yo venimos Yo voy a trabajar Con este valor Que queda aquí arriba Con ese voy a trabajar No me queda otro Dice que está cambiando Hacia el oeste Está moviéndose Cero grados Trece minutos Cada año Cada año Tiene esa variación ¿Ok? Muy bien Entonces 11 grados Un minuto Hacia el oeste Con eso vamos a trabajar Muy bien Ahora sí Dejamos de compartir La página No se olviden Es Nodubitatio Punto Es Punto Tl Les voy a poner Ahorita Muy bien La página Para los que no se han anotado Era Nodubitatio S.tl ¿Por qué se llama Nodubitatio? Nodubitatio Significa No dudes No vaciles No dudes Bueno Pues hace muchos años atrás Tenía que tomar Una decisión Entre Irme a ser Director de obra A unos proyectos Muy grandes En Argentina O quedarme En Bolivia Como docente Y crear Mi empresa Constructora Estaba justamente En la duda Si lo iba a hacer O qué iba a hacer Entonces Tomé la decisión De quedarme Dije En mi página Le puse No dubitatio No dudes Estás tomando Una buena decisión Y creo que sí No me arrepiento O sea Tal vez Hubiese diferente Mi vida En Argentina Yo estudié Un poco En Argentina Tengo compañeros Allá Pero Por eso se llama Nodubitatio No dudes No dudes Y me quedé como docente Abrí mi empresa Y creo que sí Me siento contento Me siento feliz Creo que es lo más importante Aunque uno no haya ganado Tal vez lo que quería En dinero Pero el dinero Es lo de menos La felicidad Es lo más importante Bueno Resolveremos este ejercicio Dejamos a filosofía Para otro día Haremos nuestra Planillita de campo Nuestra planillita De disolución Más bien En este caso Voy a hacer Una planillita Sencillita Ustedes me van a seguir Y Primero Haremos la línea Después vemos Si aumentamos O no La planilla La línea AB La línea BC Y la línea CD Ok Aquí vamos a poner Primero Los Magnéticos Aquí vamos a poner Los Verdaderos Ahí vamos Sí Subtitulado Muy bien, vamos a anotar primero, el primer dato importante, mi declinación era 11 grados, un minuto hacia el oeste, muy lindo, muy bien. Los rumbos, lo vamos a anotar con azulito, vamos a ir a los magnéticos, 65 noreste, es mi dato de campo, el asimulta entonces aquí es 65 grados, primer cuadrante, 51 sureste, 51 sureste, hemos hecho que es 180, 180. Menos 51, 129 grados, este angulito de acá, entonces es de 129 grados. Luego tenemos 75 grados noreste, primer cuadrante es lo mismo, 75 grados, perfecto. Ahora voy a colocar la declinación magnética, por eso voy a ir a este lugar. Voy a dibujar, este es el secreto, este es el gran secreto, no es secreto al final. Dibujo acá. Dibujo acá, mi declinación magnética. Ahí está mi norte verdadero. Y aquí está dibujado mi norte. Aquí está mi declinación magnética que es igual a 11 grados, un minuto. ¿Cuál es el secreto para resolver este tipo de ejercicios? Que me preguntan siempre, lamentablemente deben preguntar gente que no viene a clases, pero el ejercicio es copiar esto. Nada más, copiar, cortar y pegar, cortar y pegar. Muy bien, eso voy a hacer, cortar y pegar. Cortar y pegar. Entonces, voy a hacer con rojo esa parte. Aquí este es el norte declinado, ¿verdad? Perdón, hice al otro lado mi declinación. El oeste mi declinación. Voy a ir de nuevo, cortar y pegar. Mi norte verdadero está al lado derecho. Perfecto, voy aquí. Entonces, mi norte verdadero va a estar aquí. Sí, va a estar el norte verdadero en todos los casos. No es nada más. Eso es todo. Este ángulo de aquí al medio vale 11 grados, un minuto. Por lo tanto, mi nuevo asimut va a ser 65 grados menos 11 grados, un minuto. Ese es el verdadero. Pero 53 grados, 59 minutos. 53 grados, 59 minutos, noreste. 53 grados, 59 minutos, es lo mismo. Ahora, este va a cambiar un poquito. Este rumbo es 51 grados, más 11 grados, un minuto. 62 grados, un minuto. 62 grados, un minuto, sureste. 62 grados, menos 180 grados, menos 180 grados, esto va a ser 117 grados, 59 minutos. El asimut verdadero, ahora con rojo este de acá, es 117 grados, 59 minutos. Y finalmente, este otro asimut, es exactamente igual que el anterior, 75 grados, menos 11 grados, un minuto. 63 grados, 59 minutos, 63 grados, 59 minutos, noreste. Primer cuadrante, se repite, 63 grados, 59 minutos. Perfecto. Ahora voy a hacer el cálculo de coordenadas. Dibujar más arriba, ¿no? Tóngale título a la planillita, cálculo de coordenadas, ¿ya? Les voy a poner acá. Estación. Punto visto. Estancia horizontal. Asimut verdadero. Delta norte. Delta este. Norte. Y este. Muy bien. Póngale título a esa planillita, cálculo de coordenadas. Entonces, estación, voy a estar en A, punto visto B, estación B, punto visto C, estación C, punto visto D, y finalmente aquí abajito D. No es estación, pero voy a ponerle D para que se tenga ahí las coordenadas, ¿ok? Estaciones horizontales, de A a B, ciento veintiuno punto cuatro. De B a C, noventa y uno punto seis. Ciento seis punto siete. Ciento seis minutos verdaderos, ya los tengo, acabo de calcular. Cincuenta y tres grados, cincuenta y nueve minutos. Ciento diecisiete grados, cincuenta y nueve minutos. Ciento seis minutos. Ciento seis grados, cincuenta y nueve minutos. Ciento seis minutos, ¿verdad? ¿Qué es el delta norte? Esto ya ustedes conocen. Son coordenadas partenciales. Tenemos norte, aquí tenemos este, aquí tengo el punto A. Aquí tenemos el punto B. Entonces, ya hemos hecho esto en GPS. Con su auxiliar ya han trabajado con esto. ¿Verdad? En GPS salía lo mismo. Con GPS decíamos que esto era delta norte y esto era delta este. Pero ahora tengo yo un angulito. Tengo este angulito de acá, que se va a llamar el azimut. Y tengo esta distancia, que es la distancia horizontal. Por lo tanto, delta norte es igual a la distancia horizontal por el coseno del azimut. Y delta este es igual a la distancia horizontal por el seno del azimut. Esa es la parte más fácil de la trigonometra. ¿Verdad? Bueno, con estos datitos entonces yo voy a calcular. Y vamos a decir, 121.4. Voy a cambiar de color, voy a poner azulito, más bonito. 121.4, coseno de 53 grados, 59 minutos. Me da 71.386. Me corrigen si me equivoco en alguno por... Por el seno me da 98.194. 91.6, coseno de 117 grados, 59 minutos, menos 42.908. Y por el seno, 80.890. Luego, 106.7, coseno de 63 grados, 59 minutos, me da 46.8. Y finalmente, por el seno, por el seno, me da 95.888. Muy bien. Entonces, ahora vuelvo atrás. Aquí me faltaba un dato. Ordenadas del punto A. Vamos a darle coordenadas. 8 millones, 520... 8 millones, es algo sencillo. Pues son coordenadas locales. No nos vamos a complicar la vida. No son coordenadas exámenes, son coordenadas ficticias. No son sacadas con GPS, son coordenadas locales. Las coordenadas vienen en 3, ¿no? Y con altura más. Solo que estamos haciendo ahorita planimetría, por lo tanto, la altura no me interesa. ¿Ya? Entonces, en A, vamos a poner con otro colorcito, con lila, vamos a poner. El punto A tiene 8 millones y 700.000. ¿Ok? Esas son las coordenadas ficticias del punto A. Entonces, ¿qué se hace? 8 millones. Más, debo sumar, el primer delta norte. 71.386, que lógicamente me va a dar 8 millones, 71.386. A eso debo restarle 42.98, y obtenemos 8 millones, 28.406. Y finalmente, esto debo sumarle 46.802, y obtenemos la coordenada del punto D. ¿Sí? 8 millones. Repetimos lo mismo con los estes. 700.000 más 98.194. ¿Qué me da eso, lógicamente? 700.098.194, más 80.891, más 700.179.085, más 95.888. Bueno, tenemos 700.274.973. Perfecto. Con esto ya casi hemos concluido el ejercicio. Y vamos a ir al último punto, que es la gráfica planimétrica. La gráfica planimétrica, pues, ya me da el cierre final. Aquí tengo mi carimbo, donde puedo poner todos los elementos que quiero, universidad, materia, nombre, lámina. ¿Qué es lo más importante del carimbo? Aunque no esté en el carimbo, si quieren lo ponen en el mismo dibujo, no importa. Donde quiera que esté, es la espada. Lo más importante. ¿Ya? Bueno. Entonces dibujamos ahora. Un azulito quiero hacer, me gusta más que un azulito. Y por mi bono, entonces va a quedar así. Muy bonito. Muy bonito. Vamos a colocar. El norte, ¿a qué lado iba? El norte estaba un poquito girado a la derecha, ¿no? Perfecto. Lo importante en estos planos es el proyecto. No es, no es el norte que esté rectito. Es el proyecto. Así más o menos. La derecha entera. ¿Qué me dice eso? Que esto ya está dibujado con el norte verdadero, ¿verdad? Y luego ponemos la malla UTM. La malla UTM va a venir así. Un poquito inclinada. No hay problema. Lo que interesa, repito y siempre lo repetiré, es que el proyecto esté bien bonito, esté dentro de la malla. Ahí está. Ahí está. Listo. Y ahora se le puede poner valores a la malla. Eso ya va a trabajar un poquito con su auxiliar, cómo poner los valorcitos. Ahora, ¿qué es lo que sí me interesa mucho? Las distancias y los asimutes se colocan. Voy a poner solo en un hito, porque ya la hora nos ha comido. Sé que muchos tienen clases ahorita, se tienen que ir. Entonces, solamente voy a poner de A a B. Ustedes van a poner de todo en su casa. Van a poner acá 121.4. Este es el punto A. Este es el punto B. Este es el punto C. Este es el punto D. 121.4. Y el asimut verdadero, o rumbo, si quieren, ustedes quieran, 53, 59, noreste. Voy a poner 53 grados, 59 minutos, noreste. Se pone eso para toditos. ¿Ok? Tanto arriba como abajo. Abajo las distancias en metros. Arriba el rumbo o el asimut. Y tengo mi poligonal abierta. Este es una poligonal abierta para una carretera. Carretera. Cochabamba. ¿Dónde me he ido el otro día? Sorata me he ido. ¿Ok? Muy bien. Con esto se acaba nuestro ejercicio. Como ven, es muy sencillito. Yo les recomendaría, de verdad, a todos los estudiantes que quieran aprender, practicar, hoy día, en la tardecita, después de almorzar, resuélvanlo de nuevo, háganlo lo más rápido que puedan, en hojas descartables, practiquen, hagan estas dos planillitas, verifiquen estas formulitas de los teoremas trigonométricos, verifiquen esta planilla, ¿verdad? Verifiquen el cálculo de coordenadas, y anótense todo lo que no entiendan. ¿Verdad? Y el día jueves, pues me harán todas las preguntas correspondientes para que este capítulo esté totalmente aprendido. Muy bien. Preguntas y dudas, antes de que nos vayamos. Pueden preguntar, yo no tengo clases después, solo me apuro un poquitito, por la gente que se tiene que ir, ya son 11 y 20, ya, pero, si alguien quisiera quedarse resolviendo la preguntita, resolviendo algún dato, pues con todo gusto lo hago. Bueno, pues, ingeniero, entonces la brújula nos da direcciones magnéticas, pero nosotros con esta operación nos volvemos a lo que ya es normal, ¿verdad? Correcto. La brújula, lo que hace es darte, acá hemos comenzado con este ejercicio, lo que la brújula te ha dado acá, por ejemplo, es este, este primer rumbo magnético de 65 grados, ¿no? Entonces lo que tú tienes que hacer es corregir a la declinación magnética del lugar y de la fecha del trabajo. En nuestro caso, nuestra declinación ha dado 11 grados, un minuto hacia el oeste, corresponde a Totora, y corresponde a la fecha 25.09 del 21, de este año, ¿ya? Auxiliar les va a dar trabajo, son bastante bonitos estos trabajos, la idea es que ustedes se diviertan, ¿verdad? Entonces, ante cualquier duda, pues, me van a preguntar, ¿no? Pero, hay que divertirse, estamos en esto, esto es lo que vamos a hacer muchas veces en topografía, en nuestra carrera profesional. Entonces, les va a dar seguramente ubicaciones muy dispares para que puedan enloquecer usando la boquinita, que han visto que no es difícil, ¿no? El programita, es decir, por ejemplo, el trabajo se hizo en Venecia, en Italia, en el año 85, ¿verdad? En el 25 de abril de 1985. Ustedes tienen que entrar, poner Venecia, Italia, poner la fecha, apretan gente, y les sale automáticamente la fecha. Es una de las maravillas actuales, porque antes, hacíamos un trabajo en Totora, donde sea, y teníamos que mandar una carta al Instituto Geográfico Militar, pedirles, por favor, cuánto vale la declinación para esta fecha, te sacaban leños el cálculo y te enviaban, ¿no? Pero eso tardaba mucho tiempo. Ahora hemos sacado la declinación de Totora, de hace tres días o dos días, lo hemos hecho en 30 segundos, ¿verdad? Es algo fantástico. Entonces, sí, se trabaja con las lecturas que da la brújula. Vamos a ver el día jueves, videos de cómo se trabaja con la brújula, debido a que no tenemos campos todavía autorizados. Vamos a ver videos de cómo se agarra la brújula, cómo se apunta, cómo se lee, ¿verdad? Vamos a ver poligonales cerradas con la brújula. Entonces, ustedes vayan también a revisar. Gracias por la pregunta. Ingeniero, entonces, ¿la declinación también depende de la fecha? ¿Varía entonces respecto a la fecha? Varía total. De Totora, pues si hacemos la variación, a ver, les voy a compartir pantalla un ratito, y le damos aquí. ¿Están viendo ahora la declinación? Aquí estamos en Totora. A ver, nos vamos a ir al año, el IGRF que trabaja con años, no, con el EMM, trabaja desde el año 2000. A ver, nos vamos a ir al año 2001. El 2001, para el mismo mes y la misma fecha, el mismo día 25 de septiembre, ¿cuánto valía? El 2001 valía 7 grados, 13 minutos hacia el oeste. Es valor diferente, ¿no? Eso pues. Ingeniero, disculpe, si fuera, digamos, hacia el este, ¿se tendría que sumar al ángulo que ya hemos obtenido? ¿Se tendría que sumar al ángulo que ya hemos obtenido? Ya, bien, gracias por tu pregunta. Gracias, gracias. Toda pregunta es válida, y toda pregunta debe ser respuesta. No es que se suma o se resta, o sea, claro, depende, yo lo que hago, trato, nunca les digo, si este se suma, si este se resta, no hay tal, porque depende del cuadrante. depende del cuadrante. Por ejemplo, acá, se ha restado, pero acá, se ha sumado. ¿Está bien? Ahora, si tuvieras vos una declinación diferente, por ejemplo, acá está tu punto A, acá está tu punto B, ¿está bien esto? ¿está bien esto? Entonces, acá tenías vos tu declinación, color más sobre. Entonces, tú tenías acá, esto, tenías declinación hacia el este, estos 65 grados. Pero, tu norte ahora está al otro lado, pues, claro, si es declinación hacia el este, tu norte verdadero, tenía que venir acá. Sí, en este caso, se sumaba. En este caso, sí. Entonces, aquí tenías tu norte verdadero, y digamos que tu declinación sea 5 grados, entonces, tu valor oficial, tu nuevo asimuto, tu nuevo rumbo, va a ser 70 grados noreste. Si la declinación ahora es hacia el este, pues, se suma. Si era al otro lado, se resta. Eso nomás es, hay que dibujar cómo es la cosita, y no es tan difícil, ¿no? La cosa es darse cuenta de cómo está ubicada la declinación magnética. Es a la izquierda, hacia el este, o hacia el oeste. Eso es. Listo, jóvenes, creo que no hay más preguntas, ¿no? Sirvió Brian, ¿no? Es lo que tú preguntabas. Sí, que ya está más claro. Perfecto, perfecto. Pueden practicar en casa, pueden hacer este mismo ejercicio, con la declinación hacia el este ahora, ¿no? Y ver cómo cambia la figura, ¿no? No cambia tanto, no es tan diferente, ¿no? Pero pueden practicar. La cosa en topografía es práctica. Ir practicando. ¿Por qué razón? Porque en los exámenes se les da un ejercicio y ustedes tienen un tiempo muy corto para resolver. Entonces, los que han practicado tienen que estar, pues, duchos, ¿no? Tienen que ser ahorrados. Si no han practicado mucho, les va a costar, ¿no? Básicamente eso, jóvenes, anótense sus preguntas, si hay más dudas, con todo gusto, el día jueves las absolvemos, ¿ya? Un abrazo para todos, que tengan una muy bonita semana, nos vemos el día jueves. Chao, muchachos. Hasta luego, Wink. Vamos a ver.